Música Bueno, nos acaban de pedir este congrio en rodajitas El congrio parece como una serpiente La boquita así Esta miradita Y es redondito Y cada vez va más a estrecho ¿Veis? Aquí es más gordito Y aquí es más finito Bien, le sacaremos la tripa Este no tiene escama Abrimos por la barriguita Música Cortamos con las tijeras Mira que fresco Bien, entonces Una vez limpio Le quitamos la sangre Este resbala un pelín ¿Veis que lo he cogido así? Para que no se fuera Vale, y entonces Cogemos Y cortamos así ¿Veis? Es de carne blanca Como la cola es estrecha Pues se la hacemos un pelín más gordito Que si no, no tiene carne Para que veáis que el cuchillo corta bien Uy, que se escapa Y Ya haremos así Normalitas Congrio Todo blanquito Sin anisaki Y uno más La cabeza La abriremos Poniendo el cuchillo por la mitad Apretamos un pelín Y abrimos Ya por aquí Le podemos sacar el ojito Y Este de aquí Se lo tenemos que poner así Porque no tiene agujerito Para sacarlo por el otro lado Vale Precioso Muy bien Se lo ponemos en bandejita Y así nos quedaría Gracias Veamos Chau Chau Có ¡Muchas